Yo hago una maldanza porque mismo pierdo en los de ustedes la esperanza Tres contra uno, ja, cuanta confianza Soy Hitler contra la triste alianza Yo la baila, yo te la alojaste Y me dijiste que vos lo mataste Y me dijiste que vos lo pasaste Pero me parece que me asesinaste ¡No! 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 ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Pará, tres contra uno si te gana el pibito Decí que sos Hitler, te falta el bigotito Pará, y no me importa, guacho Es estructura, es una batalla en miniatura La verdad, gano hoy en día No le tengas al fin o a él ni competía Pero sí que vengo a improvisar Vos, oh Hitler, perdiste la guerra mundial Perdí la guerra mundial, perdí de toda la vida Porque más con millones, más con millones Vás, pero Argentina No puede ni siquiera hacerlo con todas las veces De cuando Dios supera a este Lucifer Él no supera al Lucifer Pero me parece que no lo hará No lo hará, no lo hará No lo hará, no lo hará Pero desde él, no creo que ya no puedo morar Ante los ojos de Dios los humanos no son nada No son Lucifer, sos una perra endemoniada Lo que pasa como siempre es un planizo Lo que pasa no es un careta ni recoleta de tu acuizo Eso es Pisa, Pisa, Pisa Pero yo estoy en Pisa, y tú no vas a ir de Pisa Ey, la verdad yo sí que es un culo Ahora cierro la batalla y también le cierro el culo ¡Tempo! 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 ¡Tempo!